3, 2, 1 Hola, soy Roberto Ortiz de Cinemanet para Filmen y en esta ocasión voy a hacer un comentario sobre los exóticos. En el marco del Festival Mix de la Diversidad Sexual que se presenta en varios escenarios, pero uno fundamental es en Cineteca Nacional Michael Ramos presentó su largometraje Los Exóticos una película que costó mucho trabajo poder levantarla como proyecto y finalmente tuvo que intervenir en la producción países como Suecia, Estados Unidos, Alemania y México se hicieron souvenirs, hubo cooperaciones voluntarias ¿Por qué esta dificultad? que es una producción independiente y que en este caso se remitía a los luchadores llamados exóticos que tienen una preferencia sexual diferente a la heterosexual son homosexuales y que en sus enfrentamientos en el ring de la lucha libre muestran a partir de su maquillaje, a partir de su vestimenta a partir de su gestualidad y comportamiento corporal un efectivamente manejo humorístico de lo que podría ser un tipo sino de conducta de comportamiento humorístico gay de tal manera que como antecedente de esta cinta tenemos un documental de veintitantos minutos que ya había hecho Michael Ramos que se llama Casandro el exótico de 2010 en donde aborda este luchador de una gran trayectoria en la lucha libre que ha sido muy esforzado, muy profesional uno de los luchadores más distinguidos dentro de los exóticos y que ahora también aparece en esta película ¿de qué trata los exóticos? son testimonios de una serie de luchadores que han luchado para que sean reconocidos no solamente por el público que finalmente es el aval porque va a divertirse a ver la lucha libre sino esta dificultad para ser aceptados por el propio gremio de la lucha libre en donde hay una resistencia, hay una oposición, hay un señalamiento crítico porque consideran que este tipo de deporte podría deporte y espectáculo denigrar estas maneras de abordar la lucha libre a lo que ha sido ya la lucha libre clásica y bueno, vemos efectivamente los testimonios de los luchadores pero también esta situación que uno podría ubicar de marginalidad en estos personajes que difícilmente llegan a acceder a las asociaciones o a los espacios que tienen como marco de su fama de su ingreso a los escenarios los otros luchadores los luchadores técnicos y rudos que finalmente el público festeja y que ha vuelto ídolos desde hace varias décadas desde el siglo pasado lo interesante aquí es que no es un fenómeno nuevo es decir, si bien han prosperado en los últimos tiempos estos luchadores y tenemos ya muchos de ellos en el escenario del ring encontramos en décadas anteriores ya la participación de estos luchadores e inclusive el cine mexicano ha constatado esta presencia tan solo menciono dos películas que refiere el documental del 52 una Huracán Ramírez y otra El luchador fenómeno con resortes en donde si bien es cierto estos exóticos no son los luchadores principales en la cinta están ahí presentes lo que habría que preguntarse es por qué esta reticencia por qué el mismo gremio los rechaza y no permite que esto que si bien es cierto es un deporte de contacto por otro lado es un espectáculo y es un espectáculo que está utilizando las formas del teatro para poder presentar una escenificación del bien y el mal y que finalmente los exóticos tienen su razón de ser dentro de este espectáculo porque la lucha libre es eso por lo tanto el documental con ciertos desniveles yo diría que es un documental desigual me parece que es meritorio en tanto que es el primer largometraje mexicano que dedica su tema a los exóticos han existido efectivamente documentales extranjeros cortometrajes dedicados a los exóticos o a la lucha libre en general pero este es el primer largometraje mexicano por eso es meritorio no obstante que habría que observar ciertas situaciones de la película en donde hay ciertas limitaciones pero que finalmente el manejo sentido de entrega por parte del director nos habla de unos luchadores que finalmente uno tiene que seguirles la pista porque es parte de este gran espectáculo de la lucha libre en la calificación del 1 a 5 a esta película los exóticos le doy un 3 de las no 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 Gracias.